Y aprueban hasta siete años de prisión para quien cometa violencia familiar. Con 431 votos a favor y uno en contra, fue aprobada en la Cámara de Diputados esta reforma al Código Penal Federal que incrementa las penas para quienes ejercen este tipo de violencia. La minuta pasó ya al Senado para su análisis, discusión y eventual aprobación.